Inicia grabación, señor de Baydale y esto se ve aquí, ok, iniciando, aló, 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 aquí se oye, se oye lo que ustedes hablan. Ah, mire, efectivamente está abriendo el de Baydale, y vamos a ver, ¿será así, de sencilla? No, ya lo voy a hacer. Ah, que no me está agarrando el audio aquí, no lo voy a hacer. ¿Streme ahí, pues? No, creo que tu madre, ¿te quieres que streame y grabe el video, joder? ¿Stremea, mamá huevo? No, no, no. Estoy grabando el videíto, mano. ¿Crees que es mi procesador que hace o trabaja de más a más, no? ¿Hm? Ahí sí, cuidado, que tú la pente, un gafo. Ajá. Si quema, mano, si quema, mano. No sé si lo demás se ve bien. No sé si luego streamea, no sé si le cogerá algo, no sé. No, porque tú, si le creaste la fuente de que se lo grabe el de Baydale, aunque tú minimices el juego, ¿se va a seguir viendo el de Baydale? Pues no, no. Ah, entonces yo no sé cómo estás haciendo, porque si no, no deberías cogerte la vaina. No, porque te agrada noto la pantalla. Ah, ok. No sé si. Sí, porque lo que me interesa ahorita es que he grabado las partidas y las bromas, ¿sabes? No, con el tiempo yo me pongo a ver bien otras cosas, pero si mínimo yo por lo mejor voy grabando cosas, ¿sabes? Ajá. Puedo jugar tranquilo sin que me afecte el tipo. No, no, no. Está bien. Uy, eso se queda solito entonces. Tulito, tulito. Va a conseguir llevar cuando regreso a ver el tulito. Tulito, tulito. �� ¡Gracias! 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 no marico te habrás muteado o algo marico, no lo escuché, si quieres revisar la grabación bueno, pero lo sé porque yo lo que ando es configurando que me hago eso, pero ese streamer chismo ni motiva al público marico, cuando quedo uno solo, marico, y un mapo super grande, marico, pero a mi que te ha robado a menos que te lo consigas por ahí, porque el resto, ¿no? pegada, se te está pegando esa vaina como problemas de conexión ah, ¿el internet entonces? no pero no se ve cuando está como bubiado ahora tomo más as 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 así as 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.